Carreras UOH, ¿cuál es para ti? Medicina veterinaria. Nos acompaña aquí su jefe de carrera, Pedro Rutia. Pedro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Camila, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Muchos estudiantes se acercan y dicen, yo quiero estudiar medicina veterinaria porque me gustan los animales. Pero más allá de eso, ¿qué aspectos debería considerar? Mira Camila, en primer lugar la carrera se centra en el área de la biología. O sea, debo ser consciente que me debe interesar biología. Pero más allá de eso, o sea, no es una limitante tampoco. Más allá de eso, el espíritu del veterinario normalmente contempla una curiosidad innata. Una necesidad, muchas veces es una necesidad por investigar, conocer, aprender sobre nuestro entorno, medio ambiente, naturaleza, seres vivos. Y muchas veces esa curiosidad es la que nos mantiene activos en crecimiento, mejorando. Entonces, la capacidad del veterinario, de acuerdo a su formación, le permite desarrollar eso. Algo que nosotros traemos de forma innata. La búsqueda también del conocimiento y también que va cambiando constantemente. Sí, sí, va cambiando, te va empujando a buscar más, a ser mejor, a crecer. ¿Qué distingue a medicina veterinaria en la Universidad de O'Higgins respecto de otras instituciones de educación superior? La carrera en la UAH tiene una característica que es poco común en las facultades de veterinaria a nivel mundial. Mucha cercanía entre los docentes con los alumnos. Hay un trato muy afable, muy cordial, que normalmente enriquece la capacidad de crecer e ir aprendiendo. Eso normalmente genera un ambiente que es muy propicio para un aprendizaje que es muy duradero en general. Y, por ejemplo, también, ¿cuál es el campo laboral de la carrera? ¿En qué partes puntualmente yo podría trabajar? Nosotros conocemos de forma general que el médico veterinario es el doctor de animales de compañía, mascota. Sin embargo, la formación generalista del médico veterinario nos permite desempeñar en labores de investigación, laboratorios de tecnología, colaborar en investigación en salud humana, en medicina. También tenemos un desempeño importante en cuidado de alimentos y seguridad alimentaria, en producción de alimentos de origen animal. Salmonicultura, aves, cerdos, bovinos, incluso producción de miel y otros subproductos que permiten alimentar a la población. También tenemos injerencia en lo que es vigilancia epidemiológica y eso normalmente genera que en múltiples áreas se necesite un médico veterinario en nuestra sociedad. O sea, es muy difícil tratar de encontrar un área en donde no sea posible participar como médico veterinario en salud humana, pública, alimentación, investigación. Muy amplio entonces. Sí, sí. ¿Y por qué estudiar medicina veterinaria en la Universidad de O'Higgins? Esa es su cámara. Bueno, para estudiar medicina veterinaria en la Universidad de O'Higgins, principalmente yo diría que es una institución sólida. Es una universidad pública, comprometida y tiene un potencial en desarrollo en cuanto a investigación, en conocimiento, en infraestructura. O sea, estamos creciendo de una manera muy rápida y ese crecimiento normalmente nos enfoca hacia entregar conocimiento al alumno. O sea, nuestro foco es el alumno y eso normalmente no es una característica de todas las universidades y yo creo que destaca el hecho de que la universidad trate de impulsar un mejor profesional veterinario en el país. Muchísimas gracias Pedro y nosotros nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Carreras U-H. ¿Cuál es para ti?